Gerard y Izan, mirad donde estoy ya, donde tengo que estar, mirad, mirad Errita, mirad, mirad, mirad Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo, ¡xi, cí! ¡Tú, más o menos a la altura del balón, ¿vale? Se activa y llega! ¡Nos sacan de banda al pie! Me sacan de banda al pie ¡개�on! ¡ California, California! Gracias. 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 ¡Gracias! No te muevas... ¿Tienes ayuda? ¡Gracias! ¡Cirinos, gritos! ¡María menos! ¡Gracias! 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 ¿Me acerco, me acerco? Vale, que veas a tu marca y al balón. Bien, adiós, buena. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!